A todos los compatriotas que hoy viajan en este vuelo de repatriación a nuestro querido país Costa Rica Son 40 personas, 40 costarricenses que hoy van a estar con sus familias Esto ha sido un trabajo muy arduo, muy complicado Gracias a Dios se está logrando Con intervención de las autoridades del gobierno de Costa Rica Las autoridades del gobierno ecuatoriano Y el equipo de trabajo de la embajada de Costa Rica ha sido posible Así es que ponemos en manos de Dios este avión La tripulación, los pasajeros Para que lleguen de la mejor forma en su vuelo Dios los acompañe y que disfruten de este regreso a casa Así fue como se expresó la embajadora de Costa Rica en Ecuador, Nuri Solís, quien es vecina de Pérez Celedón Este miércoles 29 de abril, luego de múltiples esfuerzos, regresa al país un grupo de 40 costarricenses desde Quito, Ecuador En un vuelo de la aerolínea regional y cuyo boleto fue costeado por los mismos viajeros Dentro del grupo de 40 personas se encuentran niños, adultos mayores y una embarazada De los 40 con nacionales, 26 viajaron en bus desde Guayaquil por 8 horas para poder tomar este vuelo Muchos de los pasajeros habían quedado varados en Ecuador debido a la suspensión de operaciones aéreas A raíz de la pandemia del COVID-19 Y otros son residentes en ese país que tomaron la decisión de volver a Costa Rica Gracias por ver el video